A ver... Por fin he llegado. Necesito una cosa. ¿Qué puede ser? ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Ahora estás? Oh no, no he puesto nada. No más. Tienes que recoger algo, de aquí. No te preocupes, no más con cargarlo. Y traerlo a esta cama. Recuerda que esto va a ser muy peligroso ¿En serio? ¡Pues sí! Que una vez que es muy súper importante Obviamente va a ser peligroso ¿Y si no quiero ir? ¡Tienes que ir! ¡Arruinaste la existencia! Ya solo tenemos tres días Para recuperar las cosas Ahora ve ¿Por qué no me acompañas? Tienes razón ¿Estás aquí? Ay, perdóname Bueno, aquí está el primer objeto Vamos ¿Y dónde está? Es un poco fácil Oye, ¿para qué son estos objetos? Es algo muy extraño Necesitamos varios objetos Por algo que yo tampoco sé Necesitamos estos objetos Para repararlo Porque, bueno, es un capricho O sea Aquí era estos objetos Si no se destruirá En tres días ¿Cómo? O sea, me deja explicarte Hacemos siete y cinco tiempo Bueno, no, fue ayer Tú lanzaste esos objetos Porque eso es lo que mantenía El universo conectado Y después De que tú se los echaste Está roto Y aunque yo no los ocupe Para repararlo Para repararlo Necesitaríamos Matar a la mitad de los universos Que existen Destruirlos Y bueno, queremos eso Además, si destruimos la mitad de los universos Se destruyen todos Así que pues Será lo mismo Oh, entonces Tienes que ir por estas cosas Para... No lo sé La verdad Pero tenemos que ir Vamos Esto no es peligroso Pues claro que sí Es lo más peligroso Que puede existir Vamos Ay, no Tienes que reparar el universo Que tú hiciste El caos que tú hiciste Ahora vamos ¿Y dónde está? Ah Es esa carta Plus, esto está bien fácil ¡Espera! ¡No! Ya la tengo Oh Vámonos Ah Creyeron que Ustedes iban a agarrar esto Pues es mío Pero lo necesitamos Para salvar A la existencia misma Tienes razón ¿Qué? ¿Qué les voy a creer? Esta cosa Solo quieren agarrar Agarrar esto ¿Y para qué lo necesitas tú? Soy el protector Hace mucho tiempo Me dijeron Que en mil años Iban a regresar Y durante todo ese tiempo Lo tenía que proteger Con mi vida Pasaron 500 años Y se perdió Luego de unos Cuando ya eran 800 años Volvió a aparecer Y mira Están faltando 200 años Para que venga Porque si no lo tengo Me matará Pues Ahora ya estamos Para salvar el universo Estás loco Yo no quiero morir ¿Por qué no? Buscas una copia Una copia Algo sea igual Dame eso ¡No! ¿Sabes qué? En verano No fue esa base Lo que te dije Solo encuentro una excusa Porque yo quiero esta cosa Porque sí Y pues que una excusa Que no me la quiten Pero al parecer No funcionó Así que tendré que pelear Ah No es necesario ¿Qué tal es bien? No estoy bien ¡No lo vean a agarrar! ¡No! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No! ¡No! ¡Aja! ¿Por qué? Ok, listo Aquí estamos Lleva la hoja ¿Cómo va a ser? ¿Cómo sabes Que ese es el mundo Donde estamos? Pues Porque ahí Lo voy desde aquí Bueno, vamos Por el siguiente objeto Vamos ¿Esto no es el mismo? Ah, por favor Si tú has viajado Durante universos también Sí, ya sabes Oye, pero ¿Cómo es posible Que tú sepas Que no es el mismo? Bueno, lo que hago Es transportarme O le dicen las cosas Que ocupamos Y ya Oh ¿Qué necesitamos ahora? Pues Esta por acá Sí, sí, sí Están Tienes que abrir Esa puerta Entonces ¿Cómo abrirla? Claro que sí Vamos Vamos ¿Qué hacemos aquí otra vez? No, no, no No puede ser Ya no empezaron Los primeros fallos Es por todo Tu culpa Tienes que Hacerlo más rápido Ok Vamos 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 ¿Qué es esto? ¿Estás bien? Sí Sí Sí, sí Estoy bien ¿Y ahora qué? Pues vamos Sí, vamos ¿Quiénes son ustedes? Ajá ¿Quiénes son? ¿No nos recuerdas? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sé? Uno de los únicos Que se puede transportar A dimensiones Como nosotros Un requisito Para estar transportando A estas dimensiones Es que En ninguna otra dimensión Hay una copia de ti Y la única forma Que te puede transportar A estas dimensiones ¿En serio? Sí Y yo soy uno de los de ellos Pero es casi imposible Que lo loguen Entraron ninguna copia De mí En ningún universo No Bueno Es hora De vengarnos Pero si yo no fui Ya les dije muchas veces Ah, sí Eso dicen muchos Pero Yo no fui Es serio Yo no fui ¿Acaso crees Que te vamos a creer? Obviamente Fuiste tú Nosotros te grabamos No importa Si fui yo o no O sea Tenemos que salvar Universo Sí ¿Cierto? ¿Sabes una excusa? Eso hace que vengas Nosotros Y tu compañero También Ah, no Yo la protegeré ¿Qué? ¿Estás listo? Claro que sí Ah Déjenos ir Ya te dije que no Queremos recuperar Lo que tú nos hiciste Y eso Hace convertirte En esa cosa No No lo pueden hacer Claro que sí Bueno Pero bueno Tiene la culpa Déjenos ir Cuando lo conocemos Vas a hacer El plan Que no es su culpa Se va a ir Y luego nos va a derrotar Como siempre Pasa ¿En serio? Bueno no Pero ya pasó Dos veces Sin razón Eso Ha de convertirlos No te preocupes No te preocupes ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Acabamos de transportarnos A otra dimensión Uy Después de transportarte Como tú quieras Bueno Al parecer Sí No me acordaba De esto Que tenía esto Pero Está bien Wow Eso es increíble Bueno Es hora de Es hora De No puede ser Te dije Que le pusieras eso Para que no se pudieras De transportar Pero Yo pensé Que no iba a estar necesario En serio Si yo te dije Ahí está Pero Nosotros Lo tenemos Pero No Dejaremos De pelear Tengo excelentes Habilidades De pelea ¿Quiénes son ¿Quiénes son ellos? Bueno Hace mucho tiempo Antes de que Antes de que Me convertiera En un sabio ¿Cómo que sabía lo todo? ¿Cómo crees que Funciona El centro de poder De lo multiverso? Ah Tienes razón Bueno ¿Quién supiera eso? Ay Dios Estaban ahí En ese punto Antes esto Era un juego Bueno Pensábamos eso Porque solo Existe un universo Así que no pasaba Nada Pero Estaban a punto De destruirlo Yo aprendí sobre él Y lo seché Para ahí Tras Y mientras Estaban cayendo Todas esas Esos meteoritos Y todo Lo Legras Y es cuando Todos los Universos Empezaron a Nacerse Wow Es increíble Lo sé Pero Un meteorito Cayó En su Oro Porque ellos Tenían mucho oro Y ahora Piensan que Yo fui El que lo destrozó Wow Espérate ¿Qué acabas de hacer? Bueno Pues le quité Es la cosa ¿Pero por qué Es invisible? Eso es lo que Uten Quiero saber Sí Bueno Eso es Transportarnos A otro mundo Espérate No Aún Aún no tenemos La cosa Desde aquí Tienes razón Creyeron Que no se iban a derrotar Que 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 gracioso Pero No nos pueden derrotar Si Claro que Si No pueden Así que Es hora De que pagues Por lo que hiciste Te dije Que no fue mi culpa Ja Nosotros te grabamos Solo fue un El borrador del universo Tienes razón Tú estás loco Dejanos ir Creo que no Conviértelos Tú dices que crees esta máquina Yo no sé nada de ella Tienes razón ¿Qué ¿Qué ha pasado? Salva el mundo Niño Sálvalo por mí ¿Qué? ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué acaban de hacer? Solo lo necesario Una máquina de reversa Un botón de reversa Gracias Esto va a llevar A nuestro lugar No 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 Yo sé Lo que es ser vida Por favor No nos hagas esto Espero que me sigan Yo no lo voy a hacer Sé que fue un error De ustedes Pero con esto aprenderán No se preocupen No les harán daño No ¿Qué es eso? No pa' qué Eso es pa' que aprendan la verdad Nada más Y ya Oh Perdónanos Sí No se preocupen Yo entiendo Que ustedes hayan creído eso Ahora váyanse ¿Y por qué ellos no nos ayudan? ¿Ayudar? ¿Ayudar a qué? No les digas Oh No, ella solo está bromeando Sí Bueno Nos vamos Muchas gracias Adiós ¿Por qué no quieres que les diga? Bueno Si lo saben Ellos Son muy torpes Y pueden arruinarlo Y destruir el universo orientante Bueno Es hora De ir por esa cosa Claro que sí Oh my god Regresaron ¿Cómo? Vamos a ver No puede ser ¿Qué? La cosa que necesitamos Está aquí en el mismo universo Con razón se me ha sido extraño Wow Bueno chicos Por fin regresaron ¿Ya salvaron el universo? A ver Ok Ok Vamos Yo les puedo ayudar Cuando se ven Otro universo Para leerlo Para ver con ustedes No, no puedes Solo pueden ir Los que no tienen copias En otros universos ¿Copias? O sea En ningún otro universo Hay alguien igual a él Ni tú Hay millones y millones De changos igual a ti Y no pueden estar En el mismo universo Así que perdón Pero no es la culpa Lo entiendo Pero se puede ayudar Con esta que se puede estar Creo que sí Pero ¿Qué? Oh sí Hay un portal aquí Que nos lleva aquí Sí, señor El universo ¿Verdad? Creo Obviamente Sí Si no No hubiera Poder venir Wow Bueno pues ¿Cuál es la cosa? Es Esta Sé que es muy raro Lo necesitamos Oh No lo tendrán ¿Por qué estamos hablando bajito? Sí Estoy hablando bajito ¿Por qué? Nah Hay humanos gigantes Aquí abajo Esos no saben Que nosotros nos movimos Esos no saben Que nos van a matar Si saben O nos van a quemar Wow Ok Hay que hablar con cuidado Bueno Eso tiene razón Pero los dejaré Agarrar El cargador ¿Pero por qué? Yo soy la protectora Me puse una a proteger Esto ¿Y por qué no quieres Que te lo haremos? O sea Necesitamos Para salvar el universo El perro Me llamó Dijo que hay otro universo Y que lo protegiera Con mi vida Para vengarse de ustedes Porque el protegió su universo Y es imposible Que lo destruyan ¿Sabes? Eso no es posible Oh Tienen razón Pero igual Me obligo a jurarlo Así que Perdón Pero ¡Cállese! ¡Eres muy fuerte! Creo que sí Estuve haciendo ejercicio Mientras no estaban O sea Nos vemos por muy poquito Lo sé ¿Verdad? Genial Bueno Agárrenlo Con cuidado Que no haga mucho ruido Ok Vámonos A dejarlo ¿Qué? Súper solo ¿Por qué no se fue desde antes? A parecer tenía que estar aquí Para estar un poco más cerca Y poder irse solo Wow Eso es increíble Bueno Vamos a otro universo Creo que sí Ok Cuídate Que no se trapa en las manos Vámonos Vámonos ¡Wooey! Wow ¿Por qué todos los hemorcios son iguales? Se los estoy investigando No puedo creer que no haya sabido Eso Oye ¿Cómo es que no sabías que los hemorcios estaban ahí abajo? Que toda mi vida le dediqué A A Punto cero Punto cero Sí No sé Muchos piensan que es Fue de Fortnite ¿Qué es Fortnite? Es un juego que juega a los humanos Pero no Aunque se llame igual No tiene que nada que ver con Fortnite ¿Tú cómo sabes eso? Pues Muchas veces me ha pasado Siempre que yo me he creído en eso Y se dicen ¡Oh! Es de Fortnite Y no Es de la vida real ¡Wow! Y también Mi vida es de Y me quiero A protegerlo Porque Para no pasar Lo mismo desastre Que con ellos Que casi Estuvian La existencia Aunque lo puedo reparar Y se está toda mi vida Protegiéndolo Y ahora por tu culpa Sí, ya sé que Digo la culpa No me lo recuerdes Ok Bueno ¿Cuál es la siguiente cosa? Creo que esto va a ser Muy peligroso Ten mucho cuidado ¿Qué? Mira ¿Ves esta esfera? ¿La viste? Creo que sí La vi La vi Ah, esa no la vi Bueno, sí La vi Bueno, esa es la que está protegiendo Él ¿Y cómo lo voy a hacer Para derrotarlo? ¿Quiere una esfera? No se la daré No necesitamos Por favor Sí No Yo Fui creado ¿Eres un robot? Sí, soy un Estoy programado Para protegerlo Contrúan mi alma Digo contrúan mi No, no 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 sé No me programaron Para hablar Para decir Esta conversación Pero igual Oh, no Es un ñiñón ¿Qué es eso? No lo sé Ah A ver, recupes Para recuperar mi forma original Oh Vamos ¿Cómo hiciste eso? Oh, no sabía Que podía hacer eso No importa Nos escuché En Oh, no ¿Qué más nos transportamos ahorita? Vamos Nosotros transportamos Con estas cosas En el lugar Donde llegamos Pero él Está aplastando Wow Tengo mucha fuerza Oh, no Nunca agarrarán Esto Es De mi dueño Mi creador El creador Que me creó a mí El robot perro Y nunca lo atreparán Porque Si eres un robot ¿Por qué te cansa? Los robots nacen eso Espera No manches Toda mi vida Fue engañada Tras mi vida Pensé que era un robot No lo puedo creer Me han engañado Tomen su Tonta bola Me voy a vengar Wow Vámonos Hemos llegado Inhala Wow ¿Cuántas cosas me faltan? Nos faltan Solo cinco Wow Son poquitas Sí Son unas Unas peligrosas Oh Wow Qué miedo No te preocupes Lo superaremos Sí, viste Como me ha roto Un robot gigante Sí, pero Porque se dio cuenta Que no es un robot Tienes razón Bueno Prepárate Una hora de entrenamiento Wow Ahora eres más fuerte Vámonos Wow No, 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 no ¿Qué? Este lugar es muy peligroso Demasiado ¿Qué? Sí, sí, sí Vámonos Vámonos No, por eso Vamos a salvar el universo Eso era real Obviamente Espérate ¿Qué le dijo? Ah No me querían decir Ah No, no No Lo que no queríamos decir Deberíamos mirar Que lo arruinadas Como la Como la Ves Que pensaste Que destruí tu oro Ah Te entiendo No me preocupes No veo que Me voy a ayudar Ah Ay No Qué miedo No la digo Tiene mucho cuidado Este mundo Es demasiado Demasiado Peligroso Nosotros Podemos ¿Verdad? Claro que sí ¿Sabes? Aún no Tiene Este mundo ¿Qué tenemos Que agarrar? Oh Tenemos que agarrar Esa carta Wow ¿Para qué? Es Te dije que yo no sabía Oh Si asustense No les dejaré Agarrar La cosa Esa Este es mi mundo Todo lo que está aquí Es mío No importa Si hay Estar antes Aquí O acaba de llegar Acaba de llegar Pero no importa Ay Pero Ey Necesitamos Para salvar El universo No tengo Que correr No puede ser Ya ven Y los puedo Eliminar Fácilmente Así que Váyanse de aquí Y no regresen Para acá Todo lo que está Desde aquí Hasta allá Es mío Jajajaja ¿Dónde está? Oh Todo es mío No También Tomen ¿Qué era eso? Ah Soy mío Del ermitaño ¿Qué es eso? No 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 importa Bueno Les dije Que era demasiado Peligroso Yo no tengo Más de esas Esas Extrañas Cosas Para curarlos Así que Tengan Muchísimo Cuidado ¿No te puedes Ayudar? ¿Estás Loco? Ay Me destroce Con un piso Tan Están Ustedes No Pues son Peluches Pero A mí Sí Perdónenme Eh Aunque esa cosa Desapareciera Era mía Fue que tocó Mi lugar Eso Era de Mungarme No 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 Puede ser Soy demasiado Pesado No 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 ¿Qué estoy Haciendo? ¿Qué estoy Haciendo? Se rompió Solo no pienses En eso Vamos a llevar Una Llegaron otra vez Ya tenía la cosa Sí Solo faltan Cuatro Esto es muy difícil Y traumático Necesitamos Tu ayuda Sí Lo malo es que no podemos Vamos a seguir En este mundo Sí No 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 ¿Qué pasó? Revivió esa cosa Aparece en su universo Esta es otra cosa Pero Seamos ahí Obviamente no va a querer rematar Rematar Si porque en su universo Según él piensa que estamos muertos Porque revivimos Tienes que tener cuidado No hagas ningún ruido Ok Wow que fácil Si eso fue fácil Ve esto es que es peligroso Ok Me faltan tres cosas La tercera es así va a ser demasiado peligrosa Vamos Hemos llegado Wow El padecer está hasta allá arriba ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo llegamos para arriba? Esto va a estar muy difícil Lo sé O no creo que escuche un humano Con cuidado Con cuidado Que no Hable suficiente Vamos a hacer un salto ¿No podemos saltar? Es un salto muy pequeño Vamos a hacer un salto muy pequeño Vamos a hacer un salto muy pequeño Esto me hace saltar muy alto Hay que saltar Otra vez es más alto ¿Cómo está ahí? No hay nada que no deje saltar Pues no sé Oh, era un espejo Nunca me había visto Ese subió Sí, está exactamente igual Increíble Bueno, hay que subir Lánzame Lo tengo Aquí está Este lugar está exactamente igual Espérate Sí, sí Es nuestro universo Déjalo Se nos quedan dos cosas Para terminar esto Oh, qué bien Apenas han pasado 40 minutos Qué bien No puede ser ¿Dónde estamos? No lo sé Pero esto es un poco fácil ¿En serio? Sí Oye No puede ser No puede ser Cambiamos de cuerpos Espérate Después de universo Cuando salgamos de este universo Cambiaremos de cuerpo normal Guau Que bien Puedo saltar Muy alto ¿Cómo le haces? Para moverte Este ya está bien Vámonos Sí, 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 sí Esto es lo necesario No lo deja de Llegarse esto Pero por qué Pero por qué ¿Por qué no? Ya A ver si yo te conozco ¿Sí? 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 Ah Tras de aportar a otro universo Y cambiar de forma ¿Qué acabas de hacer? No sé 30 minutos después No importa No puede ser Estás en una cárcel No 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 puede ser No puede ser No puede ser No hay cárcel Sí Cinco horas Intentando Escapar después Esto es imposible Ya es de noche Hay que dormir Ocho horas después Fue fuerte Despierta Discuto una forma De salir Al parecer Puedo estar por acá Arriba No salía Porque bueno Ellos no son tan altos Y no lo pueden llevar Hasta allá arriba Obviamente Era obvio Pero Sirve Después Alentar Fata un poco Esa altura Ojo esto Y No puede ser ¿Qué pasó? Esperamos un poquitito Y si vamos a realizar Arriba esto Es demasiado pesado No podremos Dos días Y tres horas Después Parece que Estamos aquí Para siempre Si es algo Que aún me pregunto En un momento Un poco Alcoca del piso Pues Me trata Por otra dimensión Puedo andar En el piso En el piso De suceder Yo aún no sé Por qué sucedería Bueno No lo sé Yo tampoco No 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 Se me había olvidado Que Faltan seis horas Va que Estar al universo Y aún nos faltan Dos cosas No puede ser ¿Por qué me quitaron eso? Si Tengo razón Transportanos Me lo quitaron No puede ser En seis horas Todo esto Será destruido Bueno Hora cinco Por qué No puede ser Fuclos encerrados Tengo una idea Tapaste los oídos Oye Ya deja de gritar Ya deja de gritar Déjame salir de aquí Ay No puede ser Me la despedir Me voy a darles comida Ahí está su comida No es nada Déjame salir Ya ves Bueno Perdóname Pues uno se está Un poco bien Solo estoy haciendo Mi trabajo Es mi primer día No importa Tienes que salga El universo Aquí está Perdónanos Descansa un poco ¿Hora qué hacemos? Solo faltan cinco horas Ay no Pues vamos Sí Dios Pero no No podemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué no ves? ¿Qué? Mira No puede ser Está roto Claro que sí Hola ¿Qué acaba de pasar? No sé Se rompió Oh no No se preocupen Puedo prepararlo En siete horas No tenemos siete Solo tenemos cinco Al universo Se puede estar Destruido Espérate ¿Tú no tienes Una habilidad? Sí es cierto Vamos Habilidad Vamos Una hora después Ah No se lo faltan 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 Oh no Ya funcionó Por fin Lo hemos terminado Aquí Vámonos ¿Por qué? ¿Estás desarrustado? En serio Si ya lo sabe Realmente el universo Va a estar destruido Va a destruirse La existencia misma Pero sí Bueno pues Me quiero de eso Me siento Está ahí Un billete De cincuenta Pesos Wow Es que El poder Vamos Por favor Ningún peligro Por ahí Ningún peligro Por allá Hola ¿Qué? ¿Qué? No sé Que es muy extraño Pero yo soy El defensor Dejadnos salir De lo que no Se quieren robar El preciado De cincuenta pesos Es algo Estuvo por elegir Puedo ir a la cárcel No puede ser Si Totalmente Cuatro horas El universo Se destruirá Necesitamos eso Refuerzos Refuerzos Estamos Yendo rápido Y morir a la cárcel No No Terminan Dejé el billete Dejé el billete Nunca pensé Que pasaría En mis últimos momentos En una cárcel Tienes razón Espérate No hay que preocuparse Aquí más cosas Pase una pila De razón Unos minutos después Ok ¿Listo? Sí Ahora Vámonos 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 Esto me quedó Mucha cosa Dura Aquí está Solo lo tocamos Y nos vamos Grito Había asustado ¿Pero qué? ¿Tres horas? Estuvimos una hora En esa cárcel Qué miedo Bueno Solo falta Un objeto Pero es el más peligroso De todos ¿Estás listo? Sí Vámonos Que solo faltan Tres horas ¿Qué está pasando? Son nuestros fallos Te dije Hay unos fallos ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Estoy invisible! No sé Pero no hay que meterlo ¿Por qué estoy invisible? ¡Ah! ¡Ay! Me he asustado Quiero que Vamos Los errores No se puede viajar Entre dimensiones ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ayuda! Nos vamos Muy rápido ¡Ah! ¿Quién? No Pero no nos Trasportamos Y segundo Pasamos una Oda ¡Están los grandes! O así vamos Ahora sí Tengo que tener Mucho cuidado ¿Por qué? Está faltando Dos horas Si nos atrapa algo Ahora sí Y que sí Es Esto Es lo mismo Es lo mismo Que otra vez Lo sé Pero Pero ¿Cómo se dice? ¡Corre! Así Salva el universo Por mí Agarra eso No te preocupes Si salvas el universo Yo reviviré ¡Ayuda! No Estoy solo Claro Que no estás Estás Completamente Solo ¿Y ahora ¿Cómo voy a viajar? Bueno Tengo la misma habilidad ¿No? ¿Cuál habilidad? Es imposible Que me ganes Eres una pequeña criatura Sin habilidades Y yo Soy un gigante Que te puedo aplastar En cualquier momento Así que Te vas O tendré que aplastarte Perdóname Pero Solo te engañé Para que ya Tiense lo creyera No creas Que yo voy a morir ¿Tú creíste? Sí Perdóname Pero te voy a engañarlo ¿Con qué me engañaste? No me importa Por favor Sokia No se vas Para salvar el universo No le voy a creer Y es hora Te cae de pasar Te dije Es un error No creía Pero Oh no Fuera No me digas Que ahora estás De su lado Pero Lo que dije No es verdad Nunca les creas Ellas hacen cualquier cosa Recuerdas cuando Te hicieron creer Que habían robado Estaba a punto De explotar El planeta Tierra Y los de las que sea Y al final Todo fue falso Si Vos hayas Están haciendo lo mismo No Es Es No Esto no es falso De verdad Fuera a creer Te quitaron la habilidad Para tratar de explotar Tres universos Pero No 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 puede ser No puede ser Nos acaban de quitar esa habilidad No 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 Tenemos que Oye Espera Traigo arregla de 7 horas No está arregla No pero Ya sabes Oh No 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 Tenemos que Recuperar mi habilidad Vamos No 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 Falta Una hora Vamos A recuperar El poder Yo voy solo Unas minutos después Corre Falta 10 minutos 10 Si Bueno 8 1 Vamos Ya Vamos Por favor Solo necesitamos No puede ser Que regresaron Creen que A engañar Por favor Solo son 8 minutos 8 minutos Oh no Ahora son 7 Por favor Nos vamos a ganar esto Si lo toca Nos mato Por favor Solo son 7 minutos Por favor Déjanos Después Que me engañaron Claro Claro que no No te estamos Engañando Por favor ¿Qué está pasando? Se está formando Un rayo negro Un rayo negro No puede ser No puede ser Es cierto Claro que si Taruga Ahora ¿Nos vas a ayudar? No No Necesitamos esto Y ya No puede ser ¿Qué resto? Vamos Vamos No No la ventana esta abierta esta rara no no se que encuentro 6 minutos que vamos a hacer no se si vamos para abajo nos pueden matar ay no ay no hay que tratar de abrirla no puede ser hay que trabajar empuja 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 no puedo creerlo vamos tu 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 oh abrimos te buñetea ay venture me a subir assuming esto no puede ser corre france no puede ser corre france ! No se escurre! ¡Vamos! Puede ser? ¿Era la misma? se esta controlando jajajaja puede ser jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No puede ser, no puede ser. Hazlo. ¿Qué hago? Es imposible, lleno derrotes. Admítelo. Es tu fin. No, 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 no. ¡Claro que sé! Hazlo. Vamos. Tienes que recordar lo que eres. Lo recuerdo. No puedo controlar. Hazlo. No. 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 ¡ kein peloto! ¡corre! ¡ahhh es la esfera! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos, seguidame! ¡No puede ser! ¡Ve a salvar el universo, chico! ¡Yo estaré bien! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Siete! ¡Uno! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡No lo puedo creer! ¡Ayuda! ¡Oh, falta algo todavía! ¡Corre, corre! ¡Te atraparé algún día! ¡No puede ser, chico! ¡Lo lograste! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Qué está pasando? No te asustes Todavía estás a reírse de la normalidad Tengo que extrañar ¿Qué? Vas a olvidar todo ¿En serio? ¿Qué está pasando? Todo está llegando a la normalidad Vas a olvidar todo ¿En serio? Claro que sí, esta aventura Es como si nunca hubiera pasado Yo siempre tendré tu conciencia Que salvaste el universo Multiverso Te voy a regresar A la normalidad Te extrañaré Yo también, amigo Adiós